Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Norma? ¿Y tú? ¿Qué tal? Bastante bien, bastante bien. ¿Qué lo vamos a hacer? Estamos bien, a pesar de todo. Así que, sí, bastante bien. ¿Qué has escrito tú para empezar? Un cuento que se llama Un aire de primavera. Un aire de primavera. Y claro, eso, un aire de primavera. Ok. De acuerdo, un aire de primavera. Así que, actual. ¿Comenzamos? Ah, ahí salió. Un aire de primavera. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Te escucho, te escuchamos. Primavera estaba en el aire, cálido de perfumes de flores de las casas, construida sobre pequeñas colinas verdes, como si fuesen castillos ambiciosos, pero amables, rodeados de flores, y una vegetación regada por el río, que lucía sus aguas transparentes y bañaba en el muelle. En el aire, pequeño desembarcadero, donde venían las lanchas de almacén, desbordadas de verduras y frutas, siempre con alguna exquisitez recién pescada en el río, también arrastrando camalotes con todas las alimañas escondidas entre sus venas verdosas, víboras y lagartos que navegaban arrastrados por la corriente y el surco que dejaba en el agua la lancha al avanzar. La primavera llegaba con las canastas de las frutas, desbordando colores y sabores, como el damasco y los duraznos, acompañados con el perfume de las flores, como los gladiolos y las calas, además de las gardenias, llamadas camín de cabo, y matas enormes de hortensias que decoraban el paisaje. También la primavera traía mosquitos y suspicadoras, pero no importaba porque existía una incontenible alegría de vivir y había una explosión de color en los corazones y una confianza de medida en las promesas del mundo. El agua del río que corría ante nuestros ojos sin detenerse nunca era nuestro deleite, y allí nos sumergíamos varias horas al día para nadar con sus peces o simplemente en su contemplación, y siempre algún pensamiento o alguna ocurrencia venía también a inquietarnos. A veces caía la pregunta sobre qué es lo que flota saltando en el agua, y el río se deslumbraba con un plateado escurridizo que desaparecía sin que lo veamos del todo, y los niños decían que era la plata de Dios y que las redes de los pescadores iban a ser atropelladas de riqueza, mientras indiferentes los peces bailaban su agonía entre las mallas que parecían tejidas en las mañanas de acero que luego se transformarían en mañanas doradas por los rayos del sol. También había peces dentro del agua que pasaban como saetas de plata por el curso del río, y se los veía desplazarse con un ritmo musical. Venían a decirnos que si ellos bailaban, nosotros al mirarlos, también éramos el agua, éramos del agua, del aire, del sueño, y que podíamos bailar como ellos y tener esa aceptación de la vida que fluía como las aguas. que eran su morada, que había que moverse así, de esa manera, como ellos se movían, para mover también todas las tonterías que nos detenían, si no queríamos morir como un pez fuera del agua o lo que es lo mismo fuera del tiempo. Miro a los niños jugando en el césped y todos los juguetes están rotos, como todos los bichos que logran atrapar y a los que destrozan, tal vez buscando algo misterioso, oculto en su interior, tal vez buscando como el mago dentro de su galera hasta que salga la paloma de la magia y quedar suspendidos en el alboroso de la sorpresa. La magia no se realiza, pero las palomas alertadas inundan el cielo con sus vuelos, los pájaros trinan, y ellos abandonan su juego de magia inconclusa y corren a buscar otra paloma, otra magia, y el verde tiñe sus pasos y sus ojos adquieren la calma del río y su color. Y ahora viene el juego de las escondidas, donde uno es el que cuenta una sucesión de cifras mentirosas y otro corre a esconderse y se interna en el sótano, donde sabe que las gallinas ponen los huevos y es descubierto por el que contaba cifras misteriosas, mentirosas, y ahora el juego cambia de razón. El descubierto ofrece con excitación los huevos calentitos a su compañero y la escena se transforma en otra escena y el tiempo realiza la alquimia tentadora sin pedir ningún tributo, mientras ellos escuchan de los peces saltarinas que reflejan el agua con su color de plata la misma frase que decía que había que mover el tiempo para que la tontería no te haga morir, como un pez fuera del agua o lo que es lo mismo fuera del tiempo. Todo es bello alguna vez en algún instante del día o de la noche, de la tormenta y de la calma desplegada en arcoiris, todo ha sido bello en su fealdad, como cuando la luna se tiña de escarlata y el alma contiene una alegría, todo también desaparecerá de repente en algún momento, pero su fugacidad ha sido toda una aventura. ¿Pero qué es lo que flota saltando en el agua celeste de la noche? ¿Son palabras inciertas diciendo cosas inciertas? ¿O es que en el agua celeste de la noche no estamos ni dormidos ni despiertos, sino flotando en un tiempo sin horas, un aire de primavera y vamos a remotos países de olores y agua, lo que se impone es dejarse llevar por las palabras escuchadas hacia uno mismo, hasta no saber de dónde fuimos arrancados, cuál es la cicatriz, mientras el amor también flotará y saltará en el agua celeste, porque nunca descansa, no está completo nunca, es por momentos una isla rodeada de tiempo. Esos ojos de asombro queriendo encontrar la magia, teniendo en las manos una suave brisa de desobediencia, la inquietud como el niño en la yema de los dedos para palpar el nudo, esa mezcla de salto y movimiento, esa danza inventada en el nado de plata. En la altura del cielo, las constelaciones escriben sobre la quietud palabras inciertas, diciendo cosas inciertas, nos buscamos perdidos, nos perdemos buscando, ¿quién contará en el juego de las escondidas, esta vez la cifra mentirosa? ¿Y quién encontrará lo que mintió buscando? Y ahí termino. Muy bien, bravo Norma, bravo, buenísimo, buenísimo el aire de primavera, excelente, qué bueno. Encuentro con lo aquí. Y terminaste así como a lo, como se llama a lo Carilda, ¿no? Con esas preguntas, pero claro, diste un giro más, ¿no? Le diste, no me acuerdo cómo son las preguntas de Carilda, pero pum, tú diste dos preguntas y una tercera que rompe las dos anteriores. Ah, sí, claro, ¿no? ¿Quién saltará en el cielo, en el cielo celeste? ¿Qué salta? ¿Qué el amor está ahí? Muy bien, ¿eh? Muy bien, buenísimo. ¡Qué paisaje, qué viaje! Ah, sí, ¿no? ¡Qué viaje, claro! Claro, es primaveral, qué danza, ¿no? Y ahí, como dices ahí, que nos tenemos que identificar a los peces, ¿no? Que son tan alegres en su danza en el agua, que nosotros tenemos que... El movimiento, ¿no? Y no quedarse quieto, saltar como ellos, bailar en el agua, que es el mundo que les tocó, ¿no? Pero una muy linda pintura, ¿eh? Sí. Una pintura exquisita. Que dice que también para no morir como el pez fuera del agua, o nosotros fuera del tiempo, hay que moverse, ¿no? Claro. Muy bien. Sí, después yo escucho y se me va todo, la verdad que se me va, no puedo atrapar, quiero, atrapó así dos cosas, tres cosas y tengo poca capacidad para atrapar más. Bueno, ya, ya le dirás, ya le dirás, ¿no? Sí, ¿no? Hoy terminé de corregir el libro de Cuentos 2. Muy bien. Así que ya dentro de poco estará en imprenta, ¿no? Me imagino. Y en breve lo tendremos entre las manos. Sí, sí. Para que quede, ¿no? Se lo dediqué, la dedicatoria que le puse a ese libro, se nombra a la pandemia, en plena pandemia, al mundo en plena pandemia. Porque hay muchas cosas, ¿no? Porque tocó justo ahí. Después de la serie de amor, de la novela esa que me encantó, la de Janina y Ruth y los cuatro que se van, ¿no? Se queda una novelita de amor. Y después de ahí viene el corte, ¿no? Directamente viene la pandemia. Viene la pandemia y estropear la vida. Bueno, a cambiarla, estropear la vida, a cambiarla. Va a preocupar. Y va a publicar un libro, gracias a la pandemia, y dice que va a estropear, ¿no? Bueno, a preocupar a la vida, ¿no? A darnos vuelta a la cabeza, ¿no? Nos vino a dar vuelta a la cabeza. Porque interrumpió cosas y ha creado otras nuevas. Otras nuevas, sí. Sí, porque hay muchos cuentos, ¿no? Sobre, en este volumen dos, muchos cuentos que hacen alusión a esa manera de vivir ahí, ¿no? En el confinamiento. Lo escribo. Pongo, hay como cuatro cuentos. Así que es interesante, ¿no? Volver a leer los cuentos ahí después de un cierto tiempo. Y sí, porque no te reconoces. Así que el aire de primavera es la alegría de la publicación. Ah, bueno, gracias. Es lindísimo, ¿eh? Me encantó. Lindísimo. Y todos los juegos ahí que haces con el tiempo, eso siempre me parece así, como manejas el tiempo, como le das una vuelta que parece que lo podemos ver aquí y que lo podemos ver acá. Sí, eso es interesante, ¿no? Y después, esa sabiduría que tienen los niños, ¿no? Que hay que tomarla también, ¿no? Ellos preguntan, uy, ¿cómo es esto, no? ¿Qué es lo que se mueve en el agua? Pero tienen claro que tienen esa ingenuidad para las preguntas, ¿no? Para buscar ahí, que tienen otra forma de pensar que nosotros. Para los juegos también, porque, viste, que interrumpen rápidamente. Ahí interrumpieron el juego del que cuenta. Cifras mentirosas, porque dos, cuatro, nueve, diez, cifras mentirosas. Y el otro que se tiene que ir a esconder, lo que se va a esconder a un lugar privilegiado, que es el sótano donde las gallinas ponen los huevos, ¿no? También cambia, le da un giro al juego. El juego se transforma en otro juego después. Ajá. Después vuelve y le ofrece, ¿no? Ah, mirá lo que encontré. Sí. Pero sabía, mentía, buscaba, se escondía, mintiendo también. El juego de la mentira. Ajá. ¿No? El jugar a mentir. Y sí. Y sí. Ya ahí, ¿no? Es el pasaje que hace el niño ahí con... A la cosa metafórica, ¿no? Cambiemos, vamos, vamos, otra vuelta. ¿No? Muy bien. Oigo más, una palabra más, ¿no? Un cuento más. Un cuento más, sí. Bueno. Muy bien. Bueno, habíamos llegado a Mi imperfección. Digo, del libro Vivir en Madrid. Mi imperfección. Bueno, es un poema, sí. Es un poema, sí. De enorme amenaza. Para calmar mis lamentos. Para calmar mis lamentos, busqué en páginas olvidadas, aquel grito de miedo y el cuerpo de aquella juventud sosteniendo las tormentas en el silencio de las noches. La voracidad de quererlo todo al mismo tiempo se encontró con las imperfecciones de mis curvas y un cúmulo de errores tan graves que a veces se pagan con la vida. La rapiña de una madre y de un amante se instalaron una vez en mí, vagabudeando por palabras soeces y persecutorias, llamando al entredicho. Dos mujeres buscando en ellas mismas una perfección y que sólo encontrarían un ruinoso modo de vivir, un lugar desbocado, indeciso, mientras sus venas se colmaban de un flujo venenoso frente a la rotación de los seres tan inalcanzables como astros. Tal vez fuera yo la apasionadamente contrahecha, con un ligero temblor y una respiración agitada, dirigiendo el viaje a lo profundo de los ojos del mierlo que merodeaba en mis ventanas, espiando al despojo que sería su presa. Tantas mutaciones propicié, defendiéndome de las ardientes desapariciones, de cara cuerpo y cara caricia, en un espacio cuyo clima es el vértigo, que arrastra y desparrama los remordimientos de la almohada, las cartas vacías, los personajes estériles y resplandecientes a la vez, los sentimientos confusos sin saber del todo junto a quién he vivido. Una belleza que se esfuma y fugitiva prepara en la sombra su veneno, llenando las venas de fantasmas, gente de rostros que flotan en la niebla, humeando el fuego de los desenfrenos. Tiempo y perduración reventando la piedra en el vaivén de la vida, amigos que partían en un deambular, perdiéndose entre el bien y el mal, cercanos a la sabiduría, que encendieron antorchas donde quedó la luz y el aliento visionario, y la noche fue la celebración de lo perdido. Después, el tren partió, y alguien gritó en la vía perversa que no sabía, y que a la vez sabía, del corazón ultrajado y de la muerte, sapicando con espuma de mar mis ojos, que eran mis propios ojos ciegos, caminando entre las imposturas, cantando con las voces de los que amé, plegarias de ayer, que encierran en una frase imperfecta, un sueño de silencios, nacido de la tierra. Muy bien, ¿eh? Como empieza ahí con las dos mujeres, la perfecta y la otra, y después se va a otro lado ahí histórico, ¿no? Estado incierto Mira, no sé, a veces me aferro a la impotencia, como si ella fuera la única que conservara la orgía y el olvido, una mezcla venenosa que disuelve el corazón y, sin embargo, le permito que me habite. Sumergida para siempre en un océano sin imágenes, mi piel se enfría y se atropella en una tierra por la que escapo en todas direcciones, buscando una ciudad, un techo, algún idioma. Llegó furtiva a un reseco lugar vacío de vestimentas y de muebles, que se abre a una llanura blanca a lo largo de mi espalda, por donde corren perlas que son lágrimas, y no aparece ningún pájaro en mis sueños, aventando las llamaradas que son sólo fiebres de costumbres, esas enfermedades que inundan mi memoria. En la inconstancia que se tiende al sol, el desorden cierra mi boca, como si hubiese muerto, y huyen de mí los vocablos de la cópula, y la sabia se trastoca y me regala un poco de locura, hasta caer en versos de salud tenebrosa, que anticipa en un tambor lleno de polvo el sonido de piedras que serán mi única fortuna. Recojo mis palabras de idiomas insaciables y huyo de alguna pasión de soledad sin reconocer si estuve aquí o en sueños. Recobro el grito aquel de la desgarradura, y busco en un estado incierto huir, porque los exorcismos no me alcanzan para curar el desamparo de haber vendido el alma a un ovío de garfios que se enclavaron en el tiempo, como si éste fuera una montaña, o la roca de algún paraíso de profundos reinos agotados donde me someto, y huyo volando como el tiempo de las extaciones para alabar lo que no aconteció de mi existencia. Son ofrecimientos de quietud donde gestos antiguos comandan la inefable desgracia del insomnio, peleándose con la implacable luz del mundo llena de furia que estarangula con filo de navaja los latidos de sangre hechos de desvaríos, alcoholes de quemar que caen en el sitio de algún destino ennegrecido. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué condensado! ¡Qué condensado! ¡Cuántas historias hay en un solo poema, ¿no? Como si hubiese varias personas, ¿no? Varias personas, varios... Pensamientos, ¿no? Varias, sí. Varias palabras, varias frases. Te llevan, ¿no? La escritura. Sí. Una condensación ahí para... Los estudiosos del futuro. Podemos pensar que hay gente, ¿sabes? Que desmenuza todo y quiere entender, ¿no? Y hay algunos que van a ver los versos y para intentar ver cómo vivió Norma Menaza. Le doy un poema más y te dejo, en libertad. El goce interrumpido. Jugué contra mí misma y no gané. En los vértigos de los años prohibidos y del futuro incierto. Niña de mi juventud, pasando por desfiladeros, donde los juegos no eran los del amor que imaginé, aquel fuerte como un carro cargado de sueños incumplidos. Se unía al camaroto, al caromato, un camino repleto de animales domésticos que resolvían sus pasiones en temerarias luchas intestinas, y se sumaba al circo un espectáculo que era ver a una madre magnífica, divinizada por mi imaginación, arrollando a su paso todo crecimiento. ¡Pasen a ver! ¡Pasen a ver! El orden viene del mar y no tiene luz antes de que aparezca. Una niña sin mujer, atrapada en los razonamientos de una fuerza de siglos, que llevada a la cama donde dormitaba, el cielo bajo su cuerpo, despoblando el mundo del que estaba ausente. Era el mundo de los hombres donde ella se paseaba como la más bella, vestida con vestidos áridos, por cuyo escote no escapaba el amor sino un despojo de alguna maravilla, resplandeciendo en la noche donde todo se pierde y nada se alucina. Todo era un dormir de espaldas a la vida, pero como cuando duermo hablo, la boca abierta se diga a los abismos y algún rostro aparece disipando las burlas. Los que hablan sin saber fueron mis maestros de ternura, y el dolor de la partida no asentó en ninguna capital, ni resplandeció en la noche un plumaje de perdición, ni un cuchillo arrastró mis pestañas, ni mis cabellos llevaron los signos de las sombras. Solo que ya no soy la misma. Con la boca cerrada escucharé como música mis despojos de maravillas que tornan vaguedades, y estarás tú hablándome de las formas para inquietarme un poco. Con el otro, ¿no? Con el otro, dices, el crecimiento, ¿no? Que era el crecimiento, parecía como una paciente, ¿no? Sí. No, pero buscando otras formas es una ética, ¿no? Cuando ya uno buscando otras formas, ¿no? Para inquietarme un poco, hablándome de otras formas. Y estarás tú hablándome de las formas para inquietarme un poco. Sí, está ahí. Sí, no sé, yo vi una paciente que se va transformando. Una niña sin mujer, una niña sin mujer, y ve como la construcción del sujeto ahí, hasta que acepta vivir con sus harapos, sus despojos maravillosos, y, bueno, no sé, yo me hice esa película. Muy bien, muy bien, me alegro. Y sí. Bueno, mira, yo hoy escribí un poema, Norma Menaza. ¡Hala! Bueno, es un ejercicio, Norma, ¿no? Salió así, salió así. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver lo que dice. Se llama... La verdad de tus palabras, Anorma Menaza. Tornearlas como los cuerpos cuando simulan alegría. Palabras de dinero, palabras de manos en el cielo, palabras de grietas abundantes, y me sirves, y busco el control remoto de tu virginidad. Hechizos de orgasmos al viento, ¿alguna mujer? El cuento de Galileo tumbándose en las almohadas. Hay camino para la sal del llanto, hay un barco para tu tiempo que es día, un pájaro en el olvido. Inmensa tierra de la verdad, donde caben cruzadas, lejanos bramidos, tu divina luz y las lentejuelas de la danza. Tus viajes sin viento son utensilios a distancia, y la invasión de tus ventanas ha liberado a la verdad. Muy lindo poema, ¿eh? Está bien. Muy bien. Y después hice mi historieta. La tormenta. A ver, sí. A ver, a ver qué te parece la tormenta. Sobre la madera golpeaba la lluvia seca con la fuerza de una calle desierta. Una pequeña habitación con olor a añoranzas eternas, sin latidos, anudaban hombres. Fue en aquella primavera donde el sol de esos antípodas nórdicos era como un desván de esperanzas. Existía una vida cubierta de aureolas, un destino para su rostro. Muchos caminaban a la superficie. No había dudas. Las apariciones circulaban entre sueños y estaba dispuesta a seguir la fraternidad del fuego, la victoria de las preguntas, el pavimento del momento. Habían reducido lo que más temía. No conocer la aventura de una vida de mujer. Tenía estrellas circundando su vida, la tristeza del follaje materno siempre rodeado de abandono, y la juventud del barrio que no entendía el eco de la guerra. Y desembarcaban de la plaza todos los días aquellos ojos de novedad, como le contaba la abuela, de una lágrima a otra, los labios alegres por poder decir, se terminó. Por fin, todo ha terminado. Ahora, yacía en la cama como muerta, como una muerta cualquiera, abandonada después de tantos dibujos maduros, de proyectos y futuros sin condena, abandonada a su respiración ruidosa que no caía a tierra, empujaba la naturaleza inevitable de los recuerdos vegetativos, un espacio mínimo para las palabras, nombres de madrugada silenciosa, abrazada a la abuela por miedo al trueno artificial de la tormenta. Muy bien, ¿no? ¿Cómo se despliega cuando escribís, cómo la escritura te va llevando? Que ya hay otra coherencia dentro de lo que tú escribes, ya hay como otro tipo de encadenamiento de las palabras, que no, está bien, ¿no? Que se va construyendo, se va construyendo. Y sí, y sí. Sí, sí, como si hubiese algo que decir, ¿no? Como si hay algo que decir, hay algo que se ve, que va diciéndose, dice, ya no sé, ¿no? Sí, así. Y además es realmente la inteligencia de la escritura, ¿no? Como cuando uno aprende a dejarse escribir, porque al fin y al cabo, no sé, porque no es solamente dejarse escribir, es dejarse escribir, pero no es solamente eso. O sí, es solamente eso, digo, porque es dejarse escribir. Pero después está la mano que tiene que trabajar también, ¿no? A ver, dejarse escribir, pero después tenés que poner en el papel toda esa corriente que te va llevando, y ahí es como, ¿no? Un juego con las palabras, un duelo, ¿no? ¿Qué palabras elegís? Elegís palabras. ¿Se pueden elegir palabras o es todo inconsciente? No, pero claro que es donde, donde de repente aparece una palabra y que dice, ah, de esta tiro ahí, ¿no? Porque es como la asociación libre, cuando de repente aparece una palabra y que esa palabra en sí no es nada, pero mira todo lo que trae, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, es esa inteligencia, ¿no? De dejar pasar, claro, es dejar pasar, es dejarse escribir para dejar pasar eso. Sí. Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, y yo también. Muchas gracias, Norma. Bueno, así que podemos seguir. Hemos aprobado. Podemos seguir. Continuemos. Continuemos. El tema. Genial. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Adiós. Ok. Adiós. Adiós. Au revoir, Norma. Au revoir. Besas. Au revoir. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.